Hoy finalizamos la obra de la nueva escuela secundaria técnica número uno de Florentino Meguino. Una escuela liberadora, integradora y luego de un importante trabajo del municipio para adaptar una obra que había quedado sin terminar y con diversos problemas, logramos hacer realidad este nuevo edificio educativo que marca el crecimiento y el desarrollo de nuestro distrito hacia el futuro. Esta no es una escuela más. Mucho trabajo se ha desarrollado para llegar hasta acá, paso a paso y con un gran esfuerzo de alumnos, alumnas, profes, municipio y la dirección general de escuela. Ese esfuerzo que hoy nos deja ver construida esta estructura que promete grandes cosas y que igualmente impone grandes desafíos. Luego de gestionar ante la empresa Ferroexpreso Pampiano, logramos dar un paso fundamental y sumamos un histórico galpón ferroviario de 800 metros cuadrados, donde junto con la colaboración de los profes y alumnos, hicimos posible un taller totalmente equipado. Todas las personas que han trabajado en dar forma a este proyecto educacional fueron motivadas por todo lo que alguna vez soñar. De esta manera, los adolescentes y jóvenes que elijan esta modalidad podrán contar con todos los recursos edilicios necesarios en un contexto urbano propicio para la vinculación entre la escuela y la comunidad. Avanzar en educación es garantizar el desarrollo de nuestros jóvenes. Juntos lo estamos haciendo. Muy bien, buenos días a todos. Hoy comenzamos, la verdad que con el comunicado recordando con gran alegría que el jueves 6 se cumplieron dos años del primer eco lunes. Ese hito fue la coronación de mucho esfuerzo y tiempo de trabajo por parte del equipo de gobierno en conjunto con instituciones intermedias, el sistema educativo, sectores privados que colaboraron y los vecinos que se acercaron para poder materializar una prioridad que tuvo esta gestión desde el primer día. Que es el cuidado del medio ambiente para hacer del distrito un lugar amigable con dicho medio ambiente y que las generaciones futuras puedan seguir profundizando la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Como decía, después de mucho esfuerzo y trabajo, logramos armar la planta de reciclaje, reorganizar el sistema de recolección, capacitar a los operarios y definir al lunes como el primer día de separación de residuos secos. Pero mi mayor entusiasmo al recordar este proceso es que al poco tiempo tuvimos que agregar el eco miércoles porque la comunidad en general se sumó rápidamente a esta iniciativa y fue una muy grata sorpresa ver como todos los ameguinenses comenzaron a separar los residuos. Esto nos pone muy contentos, pero a la vez nos hace trabajar más duro para seguir profundizando estos cambios que son para el bien de todos. Próximamente estaremos lanzando el eco lunes en Blackier y en Porvenir para que todo el distrito esté en la misma idea del cuidado del medio ambiente sumado a las iniciativas de concientización y trabajo en conjunto con los vecinos. La escuela técnica, otra cosa que nos llena de alegría y de orgullo. Por otro lado, también quiero saludar muy fuertemente a toda la comunidad educativa, como lo digo siempre, por el gran esfuerzo y las titánicas tareas que realizan día a día para llevar adelante la educación de nuestros niños, adolescentes, en estos tiempos tan difíciles que corren. Y en este sentido quiero celebrar también la finalización y puesta en funcionamiento del nuevo edificio de la escuela técnica. Un edificio completamente nuevo, moderno y equipado, con una sala de talleres acorde a las necesidades de los estudiantes y que luego de mucho trabajo, el lunes los chicos van a inaugurar el edificio formalmente. La verdad que la escuela ha quedado preciosa con todas las comodidades, aulas espaciosas que seguimos ampliando y un taller que gestionamos junto a Ferroexpreso con muy buena predisposición. Así como hemos recibido la colaboración de particulares y empresas como CLAS, que han colaborado tremendamente para que hoy estemos inaugurando semejante obra. Como verán, todavía sigue en ampliación, se está haciendo un aula más, junto con, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires y tenemos una gran expectativa del funcionamiento de esta escuela. La verdad que además fue maravilloso el trabajo que han llevado adelante los profesores, los alumnos, han hecho un trabajo impresionante dejando de lado tantas cosas particulares que, bueno, estamos muy pero muy contentos. Así que el lunes se comienzan las clases en la nueva escuela técnica. En cuanto a la situación local, con respecto a la situación epidemiológica. Primero, yo quiero comentar solamente, pero están todos al tanto, de la situación epidemiológica a nivel nacional y a nivel provincial. No es nada fácil la nueva ola, no es nada fácil el abastecimiento de vacunas, y eso es lo que nos tiene todos condicionados, distrito por distrito, con sus características. Pero nosotros en estos momentos estamos enfrentando otro pico de contagios. Entendemos que esto va a seguir sucediendo mientras no haya una inmunización masiva en la población. Ya hace tiempo que decimos que hasta que no tengamos el 60, 70%, más el 70 que el 60% de personas vacunadas, la cosa va a seguir complicada. Es fundamental en cómo estamos viviendo en Ameguino la pandemia a las personas que intervienen, sobre todo a la comunidad. Después, por supuesto, personal municipal, personal de control, inspectores, policía, bomberos y demás, docentes. Y, por supuesto, el personal de salud, que vuelvo a recalcar, particularmente al equipo de rastreo, que son clave en que se pueda contener la propagación del virus, actuando rápido y trabajando horas interminables, llamando a cada vecino que se ha contagiado o que ha tenido contacto con contagiados y deben aislarse. Y vuelvo a pedirle a todos que colaboren con ello. Su único objetivo es que el virus no cause el daño que ha causado en otros lugares. Tenemos ejemplos a la vuelta de la esquina, que está pasando en ciudades vecinas. Es fundamental que comprendan la importancia de los aislamientos, que no mientan y, por sobre todas las cosas, traten con respeto a quienes llaman con el solo objetivo de cuidarlos y cuidarnos. No desgastemos al personal de rastreo con situaciones que no son acordes al esfuerzo que llevan todos los días. Pero nada de esto va a ser suficiente si no nos cuidamos entre nosotros. Desde el principio supimos y fuimos advirtiendo que la real pelea contra el virus era el cuidado individual y el cuidado al otro. Sabemos y entendemos que se hace muy difícil muchas veces evitar las actividades normales que cada uno tiene. Pero no podemos dejar de pedir que hagamos el mayor esfuerzo para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos. En este sentido, ahora Alejandro va a profundizar sobre el tema y vamos a estar tomando algunas medidas para bajar la circulación y tratar de contener la escalada del virus. Estas medidas van a regir en principio por 14 días. De igual modo, como decimos, esto es día a día y esperamos que los resultados se vean antes de lo previsto. Nuestro mayor anhelo es que la situación epidemiológica del distrito sea lo más estable posible, con sus picos y descensos, pero que no llegue a dispararse de tal manera que peligre el sistema de salud y no podamos dar respuestas a las situaciones críticas. Por esto, vuelvo a hacer hincapié en el cuidado personal y el respeto al otro. Si todos nos cuidamos, el daño del virus va a ser menos grave. Ahora le voy a pasar a Alejandro y después a María Amalia, que por supuesto los dos van a profundizar en su especialidad. ¿Ale? Bueno, buen día a todos. Bueno, como recién decía Calicto, estos últimos días hemos tenido un crecimiento importante de casos y hemos tomado algunas decisiones para tratar de ver si podemos pararlo. Bueno, pero más allá de todas estas decisiones, queremos que no solamente el Estado, en este caso a los que nos toca administrar, que somos el gobierno, alcanza tomando medidas. Creo que tenemos que tener la conciencia, tenemos que ser respetuosos de los otros y tenemos que tratar de que cada uno pueda cumplir para que esto salga de la mejor manera, como decimos siempre. Las decisiones que hemos tomado a partir de ahora, ya entran en vigencia, es que en el distrito de Florentina Meguino se prohíben las reuniones sociales, solamente van a poder estar los convivientes, voy a aclararlo bien, por 14 días hasta el 21 de mayo, después evaluaremos durante el transcurso de estos días, pero quedan prohibidas las reuniones sociales y familiares, solamente pueden participar los que vivan en el mismo domicilio. Otra de las cosas que prohibimos es el uso de los espacios públicos, a partir de ahora las plazas, paseo de la salud, lo que es parque municipal, los accesos, tanto el de la ruta 66 como el de la ruta 188, y los espacios linderos a la ruta nacional 188 y a la ruta provincial 66, quedan prohibidos. Desde ahora hasta el 14 de mayo, perdón, hasta el 21 de mayo. Con respecto a la circulación, a partir del lunes vamos a reducir también el horario de circulación y va a pasar, hoy por hoy es hasta las 0 horas y lo vamos a achicar hasta las 21 horas, solamente a partir de las 21 horas van a poder andar los delivery. Esto es a partir del lunes, no es a partir de hoy. Hoy y mañana, por una cuestión de arreglar con los gastronómicos y que por ahí ya tenían organizado el fin de semana, lo vamos a hacer a partir del lunes, que de hecho lo vamos a invitar ya después a una reunión a los gastronómicos para tratar de consensuar algunas cosas sabiendo lo que le ocasiona por ahí esta pandemia en cuanto al trabajo en el lugar. Bueno, con respecto a lo que es seguridad, también tengo que decir que el fin de semana pasado se elaboraron 41 actas entre Ameguino y Blackier a personas que andaban en horario que estaba restringido el tránsito. Esto quiere decir que fue entre las 6 de la mañana, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. La verdad que esto preocupa, se secuestraron autos, se secuestraron motos y la verdad que esto nos preocupa porque creo que tenemos que ser conscientes, estamos en una situación complicada, no nos habíamos visto nunca a Ameguino en una situación así y creo que es el momento de que todos tomemos conciencia y que no solamente no alcanza porque después podemos decir que la policía no actúa o que el municipio no actúa. La verdad que esto es algo que tenemos que respetarlo a todos y no necesariamente tiene que estar la policía detrás. Si todos tuviésemos conciencia y fuésemos respetuosos de lo que tenemos que hacer, creo que no tendríamos los casos que tenemos y tampoco tendría que estar la policía o el Estado detrás. Ya el año pasado se hizo mucho esfuerzo con los controles de acceso, con la restricción, hoy tenemos a los chicos haciendo un esfuerzo también en la ruta durante un largo tiempo con lo frío, con la lluvia y la verdad que por ahí si todos pudiésemos ser conscientes, esto se evitaría y se gastaría el esfuerzo en otras cosas que por ahí podían ser importantes también. Con respecto a esto le pedimos la colaboración principalmente a las entidades. Hablo de las iglesias, de los clubes, de los comercios, de los gastronómicos, del club de amigos, del centro de jubilados y de todos los lugares donde vaya gente que por favor respeten los protocolos, que no tengamos que actuar nosotros ni que tengamos que sufrir por ahí un contagio masivo por no cumplir los protocolos. A las fábricas, a todos los lugares donde por ahí tiene mucha gente trabajando, le pedimos colaboración para que esto no nos pase y que no este brote que hemos tenido en los últimos días se pueda parar lo más rápido posible y que no tengamos a corto plazo algún otro porque complicaría mucho más la situación. Así que nada, y como decía Calixto, lo quiero remarcar también el tema de agradecerle a todas las personas que están involucradas, a la personal de salud, a los chicos rastreadores que realmente suelen pasar malos momentos, son maltratados. En esto creo que todos estamos la misma, bancando su trabajo, realmente hacen un trabajo a destajo con un compromiso envidiable y por ahí que algún ciudadano les mienta cuando le preguntan cuáles son los contactos estrechos o cuando lo llaman porque se tienen que aislar porque ha sido declarado contacto estrecho de algún sospechoso o algún positivo, recibe el maltrato. Realmente lo único que hacen es cuidarnos, creo que lo que dije recién también, si somos conscientes directamente se tendrían que aislar solos, lamentablemente esto no está pasando y más allá de que esto no pasa, por ahí alguna gente tiene la mala predisposición y maltrata a algunas personas que lo único que hacen es tratar de cuidar a la sociedad. Así que bueno, decirle a esta gente, a los que están trabajando por nosotros, que no bajen los brazos, que lamentablemente gente que hace estas cosas hay y va a ver, pero bueno, sabemos del esfuerzo y se valora el esfuerzo, así que le pedimos que sigan como hasta ahora, que seguramente esto vamos a salir adelante y va a ser gran mérito de todos ellos. Gracias, Alejandro. Bueno, doctora. Bueno, buen día a todos, a toda la comunidad. Bueno, hoy debemos informar que contamos con 70 casos activos, 53 de la localidad de Mellino, 17 de la localidad de Blakier, con un total de 363 casos acumulados y 320 aislados preventivos. Con respecto, hoy yo quisiera hacer hincapié en el tema del aislamiento, que yo entiendo que después de más de un año de pandemia, gran parte de la comunidad está cansada, y eso origina a veces mal humor, pero como decían Calisto y Alejandro, las rastreadoras lo único que están haciendo es cuidarnos a todos. Entonces voy a explicar un poquito para que quede claro. El aislamiento de los contactos estrechos de un positivo debe hacerse por 14 días, porque ese es el tiempo de incubación del virus. Es verdad que hay algunos distritos que han reducido este aislamiento a 10 días, pero la verdad que en nuestro caso, y teniendo en cuenta nuestra situación epidemiológica y nuestra infraestructura hospitalaria, que de hecho los casos que hemos tenido que derivar esta semana nos costó mucho conseguir camas para derivar, dada esta situación tenemos que ser muy estrictos y respetar los antecedentes que hay de periodo de incubación de este virus, que son 14 días. Entonces nosotros, como los protocolos, además nos explicaron en epidemiología de región sanitario, son pautas orientativas y cada distrito lo adapta a sus necesidades, nosotros decidimos continuar con este periodo de aislamiento de contactos estrechos de 14 días. Es verdad que hay muchos emprendimientos, la situación económica se resiente con esta situación, pero como yo he explicado a muchas personas con las que he hablado esta semana, es preferible tomar medidas prematuras, restringir la actividad, aislar a los empleados que sea necesario aislar en estos 14 días prematuramente, porque si permitimos que esos empleados vuelvan al trabajo, vamos a tener a toda la planta contagiada, corremos ese riesgo y que después el cierre o la disminución de la actividad no sea por 15 días, sino que sea por un mes o dos meses. Siempre es mejor una contención prematura del brote para evitar que el mismo se expanda, no solo en la comunidad, sino también en nuestro ambiente de trabajo cuando estamos hablando de alguna empresa o pequeña empresa o pequeño negocio donde tenemos varios empleados. Siempre es preferible 15 días de respeto estricto del aislamiento y no luego tener que lamentar el cierre del emprendimiento. También a veces me he encontrado teniendo que argumentar con integrantes de la comunidad educativa, lo cual la verdad que a veces en un día he tenido que hablar con muchas personas, lo cual es un precioso tiempo que se puede utilizar para tareas que realmente son necesarias. En realidad nosotros lo que hacemos, refiriéndonos a la cuestión educativa, es seguir los lineamientos del plan jurisdiccional de regreso seguro a clases. Es decir, que cuando algún integrante de la comunidad educativa tiene dudas sobre las medidas que se toman de rastreo y aislamiento, remítase simplemente a leer el plan jurisdiccional y ahí va a encontrar la respuesta. Por supuesto que estamos abiertos a que nos pregunten lo que consideren necesario, pero les pedimos por favor que primero lean el plan jurisdiccional, porque allí seguramente a muchas dudas que tienen en ese plan jurisdiccional seguramente van a encontrar respuesta a muchas de sus dudas. Por otra parte también tenemos entendido que hay personas que, si bien las chicas de rastreo explican perfectamente en qué consiste el aislamiento, hay personas que no lo tienen muy bien claro, tienen que entender que el aislamiento implica que no pueden salir de su domicilio. Lo que necesiten, salvo algún caso de fuerza mayor que habría que consultarlo y se considerará. Si necesitan salir a hacer las compras, pidan por favor a algún familiar, amigo, vecino que le traiga la mercadería y se les deje en la puerta. Y en caso de que no tengan quien los auxilie, lo manifiestan en el centro de rastreo y seguramente va a haber alguien de acción social para aquellas personas que no tienen familiares o no tienen conocidos que los puedan auxiliar, seguramente va a haber alguien que los va a auxiliar en este sentido. Pero por favor comprendan que el aislamiento implica que no pueden salir a hacer los mandados aunque lleven un barbijo puesto. Hay también, yo he observado o hemos observado dentro del equipo de rastreo y el equipo de salud que hay una mala interpretación de la utilidad de las medidas de protección cuando hablamos de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos. Estas medidas lo que hacen es reducir el riesgo de contagio, no lo eliminan. La función que tienen es cuando en un determinado ámbito hay un positivo que se contagie la menor cantidad de gente posible, pero no garantiza que nadie va a contagiarse. Por eso es la necesidad del aislamiento. Cuando en un determinado ámbito surge un positivo, se aísla a quienes comparten ese ámbito, que a lo mejor comparten también baño, cocina, aunque hayan estado a más de dos metros y con barbijo, han compartido ambientes de trabajo y son considerados contacto estrecho. Por lo tanto, deben cumplir el aislamiento y lo que sí consiguen estas medidas es que se reduzca la posibilidad de contagio. Entonces, en un ambiente donde trabajan, por ejemplo, 10 personas, en lugar de que se contagien 8, se contagien 2. Y esas dos personas las vamos a detectar durante el periodo de aislamiento. Por eso es la necesidad de combinar ambas medidas, medidas de protección y aislamiento. Otra necesidad, otra cosa que debo explicar, a raíz de diálogos, de publicaciones en redes sociales que vamos viendo y nos vamos enterando, cosas que son realmente atendibles, preguntas que son atendibles, justamente ayer observé que en un grupo político se pedía, por favor, que la Dirección de Salud de Ameguino o el municipio solicitara ser incluidos en el plan detectar de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que está demostrando cuánto les preocupa la salud de nuestra comunidad a esta agrupación. Lo que, claro, desconocen es que el plan detectar, la función que tiene es hacer el hisopado a personas sintomáticas, a personas con síntomas, sobre todo en grandes aglomerados, en conglomerados urbanos, se hace sobre sintomáticos. Esto nosotros ya lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia y hemos ido más allá aún, hemos avanzado más aún de lo que indica el plan detectar, porque ya hace alrededor de 15 días pedimos autorización a Región Sanitaria para poder hisopar a asintomáticos, porque se sabe que esta enfermedad tiene alrededor de un 40% de casos asintomáticos que son responsables de gran parte de los contagios que se producen en las comunidades. Esta solicitud fue atendida, en consecuencia, Región Sanitaria nos envió equipos de testeo, también la municipalidad adquirió, y siguiendo esta modalidad, que como les digo, abarca, o sea, es mucho más completa que el plan detectar, se ofrecen los hisopados gratuitos a las personas que vienen de zonas de alta circulación, y en consonancia con el brote que se detectó hace dos o tres días en Blackier, se hisopó a todo el personal de la cooperativa de trabajo Blackier. De manera que, bueno, para satisfacer la inquietud muy válida de las personas que solicitaron esto, para que se queden tranquilas, sepan que en Ameguino tenemos un sistema de detección de casos más profundo aún que el plan detectar que se emplea en el Gran Buenos Aires. Bien, lo que más me preocupa en esta situación es que quede bien claro la necesidad de respetar el aislamiento, la necesidad de tener un diálogo amable con el equipo de rastreo, porque la verdad que hace un esfuerzo muy grande. Otra cosa que debo aclarar, que tenga muy claro, es que si alguien viaja fuera del distrito y se da cuenta que estuvo en contacto con un positivo fuera del distrito, por favor, tiene que comunicarlo a Salud, para que podamos hacer su seguimiento y se aísle. Nosotros no tenemos formas de saber, no tenemos los datos de otros distritos, no tenemos forma de saber si una persona de Ameguino cuando viajó estuvo en contacto con un positivo. Entonces necesitamos tener esa información y que esa persona se aísle, porque es la forma de proteger a todos los demás. Tenemos conocimientos de que algunos brotes se originaron justamente en personas que viajaron afuera, estuvieron en contacto con positivos y siguieron haciendo su vida normal acá en Ameguino y no lo informaron. Cuando nos enteramos y les dijimos, tiene que guardar aislamiento, y bueno, nadie me había dicho nada, pero es que nosotros no podemos saber, no tenemos los datos de lo que sucede en otros distritos. De manera que necesitamos que se nos informe en ese caso. De manera que, bueno, creo que por hoy es todo lo que me interesaba decir, espero haber sido clara y, bueno, que dentro de esta situación pasen un buen fin de semana. Gracias, María Amalia. Bueno, han llegado una serie de preguntas durante la semana. Vamos a comenzar con la primera. Juana García. Señor Intendente, explíqueme por qué las despensas de barrio tienen que cerrar a las 9, siendo que en la calle se puede andar hasta las 12. Bueno, ya algo explicó Alejandro, pero igual le voy a pasar a él. Así que espero que mi amiga Juana quede conforme. Alejandro. Bueno, con respecto a esto, nosotros en realidad tomamos la medida de que todos los negocios, incluidos los supermercados, esto fue la semana pasada, tenían que cerrar a las 8. Teniendo en cuenta la situación de los negocios de cercanía, las despensas, le dimos una hora más para que pudieran trabajar principalmente con la gente que sale de estos lugares de comercio que cerraban a las 8 para poder hacer sus compras en los negocios de cercanía. Y con respecto a las 12 de la noche, era lo que nosotros se permitía la circulación para poder, los que trabajan durante todo el día, tengan un tiempo de esparcimiento, salir a caminar, hacer alguna actividad física o algo individual. Y también los gastronómicos podían trabajar. Es por eso que lo dejamos salir, que la circulación se corta a las 12 y no a las 9 como en los negocios de cercanía. Pero bueno, la razón creo que ha sido clara y si no, bueno, tiene la posibilidad de llamarlo y le explicamos, pero es así. Igual a partir del lunes hasta las 9 para todo el mundo, así que esto ya estaría. Bueno, Carlos José dice, encierran a la gente sana y la que quiere trabajar y asimismo aumentan los casos. ¿Qué criterio están usando? María, María. Bueno, en realidad lo que seguimos es lo que se sabe epidemiológicamente de esta enfermedad. La enfermedad, como dije, tiene 14 días de incubación. Entonces, no entiendo cuándo se refiere a gente sana, estamos hablando de gente que estuvo en contacto con un positivo, entonces, por el momento, no se sabe si está incubando o no está incubando la enfermedad. Y necesitamos esos 14 días de observación porque este virus es muy, muy contagioso. Tengamos en cuenta primero que es un virus, no es lo mismo que una bacteria. Una cosa es diseñar políticas de prevención cuando estamos hablando de una enfermedad producida por una bacteria, que bueno, ustedes no sabrán, pero es un organismo de mucho mayor tamaño que un virus y por lo tanto más pesado y por lo tanto de contagio menos, es menos fácil contagiarse una enfermedad bacteriana que una enfermedad viral. Los virus tienen, y más este virus en particular, tienen una alta capacidad de contagio, entonces, debemos mantener a quienes han sido contacto estrecho y de un positivo aislados a la espera de que se detecte o no la enfermedad. De hecho, muchos de los positivos que hemos tenido se han detectado durante este periodo de aislamiento. Por eso es la necesidad y esos son los criterios que seguimos para decidir las medidas a tomar. Y los casos aumentan porque es lo que está sucediendo en toda la provincia y obviamente al haber mayor circulación de virus, hay mayores posibilidades de contagiarse. Si no tomáramos las medidas que estamos tomando, tendríamos un nivel de contagio mucho mayor. De hecho, hasta el momento, aún con este pico, somos del municipio de la región sanitaria tercera que tiene menor incidencia de casos por 100.000 habitantes. Muy bien. Espero, Carlos José, que se haya entendido. Bruno Gatti. A los que ingresan, el hisopado tendría que ser obligatorio, sí o sí, para realmente prevenir. Bueno, con respecto a esto, es lo que venimos hablando siempre. El año pasado nosotros hemos tomado medidas restrictivas donde había que pedir permiso para poder ingresar a Meguino, para salir. Se hizo durante un periodo de esfuerzo muy grande. Ahora, como venimos pidiendo a la población, es conciencia. No es obligatorio, tiene razón lo que dice Bruno, pero obligarlos a todos, la verdad que no es una situación fácil y también muchos son asintomáticos y tienen el derecho a hacerlo. Nosotros le ofrecemos como lo venimos ofreciendo a esto, pero sabemos que habrá gente que estará segura de que no está contagiado porque viene de un lugar o no ha estado con gente y por ahí no hace falta que se haga el té rápido. Pero bueno, nada, solamente por ahora lo hemos hecho de esta forma preventiva. De hecho, tenemos un solo control que es en el acceso principal y no en los otros accesos, ni en los caminos rurales, por una cuestión de esta, que creo que llegó el momento de que todos seamos conscientes y de que podamos cuidarnos entre todos y que cada uno se haga responsable de sus actos. ¿Y a la Evo o no? No, no. No, no, perfecto. Perfecto. Igual yo quiero resaltar que ya ha dado positivo a alguna persona que se ha venido a hisopar voluntariamente y recuerdo que en muchos lugares esto se cobra porque no es barato el té rápido y nosotros acá lo ofrecemos gratuitamente solamente para simplificar las cosas. Bueno, María. No, Cecilia Sochi. Buenas tardes, señor Intendente. Quisiera saber si están levantando la tierra que se acumula en los cordones. Barrí e hice un montículo de tierra para que la llevaran. Nunca lo hicieron. Bueno, esto ya lo venimos comentando hace tiempo, la cantidad de personal municipal que no está activo debido a la pandemia y por supuesto que se ve en muchos temas puntuales. De cualquier forma, yo voy a pasar esto a la sección de reclamos para que lo solucionen lo antes posible. Gracias, Cecilia. Otra pregunta. La obra de gas de Fátima, ¿para cuándo? Bueno, esto creo que ya lo hablamos la semana pasada también. Ya está firmado el contrato con la empresa que tiene que ser la que lleva adelante la obra. Ya se le entregó el adelanto que manda provincia. Esto es una obra que lo hacemos con el FIM, el Fondo de Asistencia Municipal, de Infraestructura Municipal. Y ya hemos hecho el adelanto, ya hemos hecho todo para que la empresa comience. Lamentablemente hay un término legal cuando se firma el contrato que puede tardar determinado tiempo antes que se comience. Yo igual la semana pasada no me pude comunicar con la empresa. Esta semana nos vamos a volver a intentar la empresa de Chivilcoy y estamos a la espera de eso. Pero la obra se va a hacer y lo más rápido posible. Gracias, pero no me escribieron quién era. Hay otra que no me acuerdo quién me escribió o si me pusieron. Había una pregunta que decía si para andar de noche había que comprarse una moto con el caño de escape libre. Y entonces sí se puede andar. Bueno, en realidad se puede andar hasta que te agarren. No hay forma. Y que caigas dentro de estos 40 que nombraba Alejandro recién. No, no se puede. Con moto, con caño de escape abierto o sin moto, no se puede. Pero bueno, qué sé yo, intentalo hasta que alguien te encuentre con el caño de escape roto. Pero bueno, no, esto no es. Se coincidió varias personas. Ros Medina, Ro de Marco, Evelyn Vargas, Estefi Sueldo, Vanessa Villarreal. Que como es todo sobre el tema viviendas, para que no haya errores y dejar lo más claro posible, yo me tomé, se tomaron el trabajo de aclararlo, así que lo tengo bien escrito y lo voy a leer. Las políticas de acceso a la primera vivienda son un gran desafío para nuestra gestión. Principalmente porque implica pensar en alternativas en un contexto de gran crisis económica. Para la construcción de viviendas, el municipio necesariamente debe contar con la asistencia económica de nación o provincia. Quienes a través de planes importantes financien viviendas para los municipios. Estos planes, hasta el día de hoy, no se han lanzado, lógicamente, por la crisis económica que atraviesa el país. Y solo se están financiando algunas unidades a través de los institutos de viviendas provinciales. En este sentido, nosotros hemos logrado que en la legislatura provincial se incorpore una partida de 10 viviendas para Florentino Ameguino en el presupuesto provincial. El inicio de estas obras depende de la asignación de recursos de parte de la provincia. Otro gran tema, y es en el que más estamos enfocados desde el municipio, tiene que ver con tierras. Es obvio que no hay viviendas sin lotes para construirlas. En ese sentido, en este tema, desde el municipio tenemos mucho por hacer y estamos trabajando en los siguientes aspectos. En lanzar un programa de acceso al primer lote, destinado a familias en condiciones de construir. Para ello, contamos con un banco de tierras de más de 40 lotes y la idea es trabajar en etapas para hacer un buen seguimiento de las construcciones. Acá también aparece la posibilidad de aprovechar un programa como el PROCREAR. En este sentido, ya nos hemos puesto en comunicación con Nación, que es quien financia el programa a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Para eso, también vamos a poner a disposición lotes municipales para quienes sean adjudicatarios del crédito. La respuesta que tuvimos es que hasta el momento Nación no lanzó la línea construcción en lote municipal. Pero quedamos comprometidos en informarnos cuándo lo haga para disponer los lotes que vamos a afectar a esa operatoria. Otro tema fundamental para garantizar el crecimiento de las localidades es articular con los dueños de tierra que están en zonas urbanas y de ampliación urbana para que se generen nuevos loteos, donde el Estado municipal participe con el compromiso de obras a futuro y pueda quedarse con lotes para luego incorporar al banco de tierra. Para esto es fundamental la aprobación del código urbano por parte de la provincia y en este tema estamos avanzando para que pueda darse este año. Por otro lado, siempre evaluamos la compra de alguna quinta, siempre y cuando se pueda lograr un precio razonable que el municipio pueda afrontar. Y se trate de una zona que pueda anexarse al área urbana. Ahí creo que había también, bueno, me echaron en cara un poquito, que yo había prometido 40 viviendas y que no pasó nada. Yo quiero comentar que promesa no he hecho, decir, les voy a dar 40 viviendas, nunca jamás me habrán escuchado. Pero sí lo que comenté que con las autoridades anteriores, el doctor Pasaglia, habíamos quedado en que me daban 8 viviendas, cuando se terminaran me iban a dar 10 más y así sucesivamente hasta 40 viviendas. Se pudieron hacer las primeras 8 viviendas y Pasaglia se fue. Después se terminó su trabajo en provincia. Y estamos en otro contacto ahora con nuevos planes y nuevas cosas. De esas 40, que no prometí, pero que sí comenté en qué estábamos trabajando, no van a estar. Bueno, yo quiero hacer ya para terminar que estamos muy conformes en la forma que desde prensa se llevó adelante la comunicación de esta pandemia. Acá en Ameguino no se estaba acostumbrado a hablar con la realidad y con lo que pasaba. Jamás mentimos un informe, jamás distorsionamos alguna información. Hemos hecho informes diarios ya hace un año y medio, nunca se vio que se haga de este tipo. Y un informe semanal, hace un año y pico, con funcionarios de distinto rango y distinta situación. Y contestando preguntas directamente, algunas por ahí se nos pasan, pero generalmente tenemos muy buen contacto con la gente que lleva adelante alguna duda o alguna cosa. Así que por ese lado yo quiero rescatar en la forma que nos manejamos y vamos a seguir así. No tengan duda que nosotros vamos a seguir informando permanentemente y con toda la verdad de lo que está pasando en nuestro distrito, sea pandemia o no sea pandemia. porque lamentablemente yo creo que las críticas son muy buenas. Nosotros aceptamos las críticas, siempre algo se saca de las críticas y uno puede corregir lo que parece que está bien y sin duda alguna cosa no está tan bien. Sean bienvenidas las críticas. Pero lamentablemente yo lo que noto que en este tema puntual de la pandemia hay gente como que está contenta porque tenemos un pico de 70 y al que lleguemos. Se ha puesto contenta que a través de un año hemos tenido una performance excepcional y ahora se dan cuenta que estamos en otra situación. Otra situación que nosotros ya la veníamos avisando porque si ustedes recuerdan o lo que nos escuchan los sábados, ya con Lucas Modal veníamos hablando de cómo se iba a ir dando para adelante la pandemia. Así que yo le digo a los críticos que sigan así, que lo hagan llegar, sea por este medio, sea por el medio que quieran, pero no se pongan contentos si la cosa se complica porque se me complica a mí, pero mínimamente. Se le complica al pueblo de Ameguino. Los que sufren las consecuencias no soy yo, son la gente de Ameguino y tenemos que hacer el máximo posible para encarar esto. Desde un principio yo comenté que de esto teníamos que salir todos juntos y sigo manteniendo que tenemos que salir todos juntos. Ahora, si hay gente que le parece que ir todos juntos es de acuerdo a algunas actitudes que tomas, bueno, es una lástima, pero yo quiero que recapacitemos y que por lo menos en este tema puntual trabajemos juntos. Así que les agradezco a todos por su presencia y nos vemos la semana que viene, exceptuando que haya alguna cosa muy importante que lo digamos durante la semana. Si no, nos vemos el fin de semana que viene y que tengan un fin de semana bárbaro. Muchas gracias. 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 Gracias.